hola chicos aquí tenemos un nuevo vídeo tenemos una nissan 2011 altima donde vamos a cambiar lo que es el hub el cubo de ruedas o wheel bedding que le llaman también lo vamos a cambiar este es bastante bastante sencillo lo único que vamos a hacer es vamos a quitar la llanta vamos a quitar aquí este este clic de aquí para que nos deje la pinza de freno salir vamos a quitar esta tuerca número 32 vamos a quitar estos dos tornillos número 31 vamos a aflojar aquí si vamos a quitar esto aquí mire simplemente lo vamos a azafar de aquí aquí vamos a azafar aquí también para dejarlo suelto y también vamos a quitar la pinza de freno en la que atrás hay desde aquí desde la base con un cubo número 22 cuando hagamos todo esto vamos a quitar entonces el disco y todo esto toda esta pieza en conjunto como tal se va a venir hacia acá y entonces vamos a tener espacios para empujar en la punta de hacia atrás y una vez que empujamos la punta de hacia atrás vamos a poder maniobrar con esto y por atrás les voy a enseñar que hay cuatro tornillos número 17 que tienen que quitar ok entonces paso a paso les voy a ir enseñando pero así es como lo deben hacer ok mire ya aquí tenemos todo esto zafado como les dije ya ven que lo esto lo pueden venir lo pueden sacar hacia adelante por eso soltamos aquí para que tengamos espacio y entonces aquí vamos a zafar lo que es este es el cable del abs de lo del abs del de lo de lo que marca a qué velocidad va cada una de las llantas y todo entonces vamos a cambiar este sensor del cambiar no perdón a desmontarlo con una llavecita número 10 ok lo quitamos y ya entonces les voy a enseñar aquí miren en esta parte de aquí atrás miren aquí tienen un tornillo 2 3 y 4 número 17 eso lo vamos a sacar y luego después golpeamos aquí y toda esta pieza esta pieza sale completa y esto queda suelto y ya después ponemos esta pieza para atrás ok un detalle un detalle muy importante es que tienen que sacar este sensor primero porque este sensor va por dentro de lo que es el el cubo de rueda entonces si se les olvida quitar ese sensor cuando quiten estos cuatro tornillos de atrás y le den golpe a esto van a desbaratar el sensor ok entonces mucho cuidado sacar esto primero espero y no les pase miren aquí está está el cubo de rueda nuevo aquí hay varios aquí hay varios huequitos miren varios huecos pero por esto ustedes no no se preocupen ustedes lo que tienen que hacer es esto va a tener dos posiciones va a tener dos posiciones o así por los tornillos o así ahora por lo único que ustedes no ven que es igual entonces ustedes lo único que tienen que preocuparse es que cuando ustedes lo pongan por ejemplo aquí estos cuatro tornillos coincidan asegúrense miren cuando estén más o menos coincidiendo los cuatro los cuatro tornillos ustedes asegúrense que por aquí ustedes puedan ver para adentro es decir el espacio la ranura este mírenla y miren ahí está la ranura ven como coincide ahora si lo si lo miramos al revés 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 si ustedes ven no va a coincidir ven no coincide el hueco entonces por eso no van a tener el problema ok porque lo que tienen que fijarse es el fijarse perdón es que aquí coincida coincida el hueco eso sería todo y recuerden poner la chapa miren más o menos si va quedando recuerden la chapa va de esta manera siempre siempre para que no para que no se equivoque ni batallen siempre esta parte de aquí recuerden que es la parte de la pinza es para donde tiene que ir porque aquí va lo que es la pinza de freno el cáliper y aquí más o menos queda así siempre con esta curva así hacia dentro ok luego después de apretar estos cuatro tornillos van a poner la punta de eje por aquí y van a apretar la punta de eje van a poner los dos tornillos de aquí y van a poner lo que es lo el ABS y van a conectar ya por último van a conectar aquí ok ya les voy a mostrar cómo cómo queda todo y pues nada chicos miren así va quedando bueno pues así quedó ok miren aquí lo que es el ABS y todo miren cómo va ok chicos entonces esto sería todo por el día de hoy cualquier duda cualquier pregunta no olviden por favor dale like comparte suscríbete a nuestro canal cualquier vídeo que necesites específicamente especial me deja saber y nos vemos un próximo vídeo chao chao